Con ese que el palusa con Kevin Duré en la largada, este 21K de la EPI Patagonia comienza, comenzó este viernes 3 de marzo, largaron. Con un reclamo sindical fuera de lugar, interrumpiendo la largada, se largó igual la EPI Patagonia 2023 aquí en la avenida Rayanes en Villa Langostura. Un reclamo brutal, injustificado, molestar a tanta gente que ha venido de tan lejos a correr simplemente una carrera. Y comenzó igual esta EPI Patagonia del Club de Corredores 2023 aquí en la Villa Langostura cuando son ya las 14 y 10 de la tarde. Lo está viviendo en vivo gracias a cortesía de Ruta 40 desde acá arriba en exclusiva. Solamente Lantv como te lo tienes que traer, lantv.belea.ncueni, Instagram, Facebook, YouTube. El único canal de Villa Langostura que te trae los mejores eventos deportivos, culturales y sociales de la Villa. ¡Ya volvemos!